Es un espacio de intercambio de ideas que permite desarrollar el análisis sobre los temas urgentes del OJ, Ecuador y del nuevo orden mundial. Trata de diagnosticar los problemas de la democracia y la justicia tan conocidos por todos. Expresión política es la forma de diseminar ideas nuevas, de llevar los aportes diversos a la práctica de construcción de los problemas locales y el intercambio de ideas que tenemos en reuniones. Expresión política es el espejo del diálogo político que ha significado asumir un reto importante. Hemos trabajado arduamente por generar discusión acerca de temas como el Estado, la democracia ecuatoriana, partidos políticos, la ciudadanía y otros más. Nos hemos preocupado que los aspectos abordados siempre logren poner en el debate los temas más importantes del devenir de la democracia. La Alianza Informativa, Diario La Hora, SR Radio, Radio Planeta 106.1 FM, presentan Expresión Política con Pablo San Martín Rodríguez. Se inicia en este instante. Señoras y señores, tengan ustedes buenos días. Iniciamos el programa Expresión Política a través de esta gran alianza de medios de comunicación en el sur del Ecuador. Hoy estaremos tratando un tema de vital importancia para el Cantón Loja como es la seguridad, la geopolítica de la seguridad del Cantón Loja, que es muy diferente a la seguridad que el Estado Nacional, de hecho, tendrá que ir clarificando y especificando punto por punto al pueblo ecuatoriano. Pero el Cantón Loja, a través de sus ciudadanos y de sus instituciones, tendrá que también, como ha dicho el mandatario ecuatoriano, todas las instituciones y los ciudadanos tienen que intervenir en el desarrollo de una política de seguridad, surgida y cuantificada desde el punto de vista del conocimiento del terreno que tiene cada uno de los gobiernos y también de las poblaciones en el territorio ecuatoriano. Es por ello que sostenemos la geopolítica de seguridad del Cantón Loja, surgida desde los ciudadanos y también del poder institucional. Hoy tenemos la grata presencia del abogado Giovanni Guzmán, abogado en libre ejercicio profesional y también de la licenciada, de la economista, licenciada Germania Morales, ella es presidenta del barrio 18 de noviembre, quienes también están planteando el tema de seguridad, cómo abordarlo por parte de las autoridades del Cantón y provincia de Loja. Quiero saludar en primer lugar a la licenciada Germania Morales, presidenta del barrio 18 de noviembre. Licenciada, buenos días, bienvenida a Expresión Política. Muy buenos días, Pablito, lindo, muchas gracias por esa oportunidad que nos dan, sobre todo a la ciudadanía de también podernos expresar nuestro punto de vista sobre el tema de seguridad de nuestra ciudad, algo muy importante. Creemos que realmente la sociedad puede vivir y fundamentar su desarrollo en base a una seguridad. si no hay seguridad, creo que no existe ese afán de la ciudadanía de crecer, primero como sociedad y en lo económico, que es algo también primordial y que va de la mano con nuestra ciudad. Perfectamente, licenciada Germania. También quiero saludar al abogado Giovanni Guzmán, él es abogado en libre ejercicio profesional, conocedor del tema de seguridad. Señor abogado, buenos días, bienvenido a Expresión Política. Muchas gracias, Pablo, lindo, licenciada Germania y a todas las personas que a través de este prestigioso medio de comunicación siguen este programa, ¿no?, la cual es visto y escuchado a través de las diferentes redes sociales y a través de las diferentes radios, ¿no es cierto?, que la ciudadanía lo tiene y en la cual está pendiente justamente el pronunciamiento de la… a través que ustedes nos dan de quienes podemos opinar en este tema como es la seguridad. Perfectamente. Con este saludo y también la bienvenida por parte de Expresión Política y de esta gran alianza de medios de comunicación, quiero iniciar este análisis y también una discusión que tendrá que abrirse en todos los escenarios políticos, sociales y económicos del Cantón y Provincia de Loja, la seguridad. Licenciada Germania, yo le consulto algo, ¿cómo está la seguridad del Cantón Loja? ¿Cómo la ven? ¿Cómo se percibe por parte de usted como dirigente del barrio 18 de noviembre sobre la seguridad que a lo mejor es garantía del Estado que tiene que brindar al ciudadano y también a cada una de las jurisdicciones? Licenciada. La seguridad en nuestra ciudad se ve con muchas falencias, yo creo que no solo es a nivel de nuestras ciudades sino a nivel de nuestro país. Realmente vemos autoridades que la ley puede existir, existen las garantías que en la Constitución le dicen al ecuatoriano que es un derecho, lo que es seguridad, pero realmente solo ha quedado en papel, es realmente al ver autoridades que pasan por todas las instituciones y cuando ellos enmarcan un tema de permisibilidad, entonces yo creo que no se está cumpliendo en nuestra ciudad el rol que ellos lo deben cumplir, realmente se están evadiendo el tema de seguridad y se está permitiendo que en nuestra ciudad no exista esa garantía para el lojano, para el ecuatoriano en sí, hablando desde el punto de que en nuestro país las leyes pueden existir pero no se cumplen. Perfectamente. Ahora, señor abogado, mi estimado Giovanni, cuando hablamos de seguridad yo le consulto algo, usted es una persona conocedora y entendida en el tema de derecho y también de jurisprudencia. ¿La norma constitucional está a la altura del problema social que tiene el Estado ecuatoriano que se llama inseguridad, violencia en las calles o es que esta norma constitucional quedó prácticamente en un andarivel muy bajo y que ha producido estos niveles de seguridad, como lo dice la licenciada Germania Morales, en el sentido que hay leyes pero en cambio las otras leyes, las violentas, están prácticamente produciéndose en las calles constantemente y que el Estado ecuatoriano tiene que medir y arbitrar nuevas medidas o modificaciones constitucionales, abogado? Sí, Pablito, bueno, en este sentido yo creo que la parte de la seguridad, o sea, en el contexto también es parte del desarrollo. Ahora estamos entendiendo porque antes hablar de seguridad no era, los gobiernos no lo tomaban como una inversión, lo tomaban como un gasto, ¿no? Entonces estamos viendo que y en la parte constitucional, ¿no es cierto? El artículo 163 nos habla de la Constitución señala que la Policía Nacional es una institución estatal de carácter civil, armada, técnica, jerarquizada, disciplinada, profesional y altamente especializada, cuya misión es atender la seguridad ciudadana y el orden público y proteger el libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las personas dentro del territorio nacional. aquí vienen los puntos, los miembros de la Policía Nacional tendrán una formación basada en derechos humanos, investigación especializada, prevención, control y prevención del delito y utilización de medios disuasivos y conciliación como alternativos al uso de la fuerza. Para el desarrollo de sus tareas, la Policía Nacional coordinará sus funciones con los diferentes niveles de gobiernos autónomos descentralizados. Aquí está en la Constitución. Pero ¿cuál es el factor fundamental aquí? ¿Cuál es la...? ¿Qué? Justamente estas políticas o la Constitución no está al nivel de la agresividad y del desarrollo de cómo se ha venido dando los escenarios en la parte de seguridad. A la policía le decían antes, ¿por qué dice civil? ¿No es cierto? Porque le quitaron la parte de preparación militarizada que tenía antes. Pero vemos que en realidad sí se necesita esa parte de preparación, esa parte de preparación militarizada. Por eso es una institución jerarquizada. Y mire, dentro de los proyectos de gobierno anteriores, tenían ya la idea de quitar la parte de jerarquías. O sea, porque tiene todavía una jerarquía militarizada. ¿No es cierto? Y la van haciendo una policía civil. Una policía prácticamente alineada. Y esto es lo mal entendido, justamente, de muchos de los gobiernos y de los políticos, la parte de los derechos humanos. ¿No? Ese es un eslabón en la cual tienen que romper. Y lamentablemente está enlazada, ¿no es cierto? La parte del accionar de las instituciones de seguridad están enlazadas a los derechos humanos. Sí, pero los derechos humanos tenemos que entender que es la protección de las personas que, obviamente, aportan al desarrollo social, al desarrollo económico, al desarrollo político de nuestra nación. No a las personas como derecho. El derecho de una persona termina cuando comienza el derecho de las otras. De otra persona. ¿No es cierto? Y así lo mal hemos entendido o mal entienden los políticos. Y esto se ha beneficiado, justamente, de esto, de esta parte, de esta parte se beneficia lo que son los delincuentes hoy en día que tanto daño nos están haciendo a la ciudadanía. Yo le consulto y también le consulto a Germania en ese sentido. Estamos hablando de que las leyes de Montecristi, la Constitución de Montecristi, le dio garantías y también, no solamente deberes, sino esas garantías que usted está señalando, por ejemplo, de los derechos humanos y otras connotaciones específicas, incluso degrada a la policía en el sentido de convertirlo al policía nacional en funcionario administrativo. Entonces, estamos hablando de que la delincuencia tiene más garantías en la Constitución de Montecristi antes que una sociedad civilizada. Bueno, obviamente, obviamente, ¿por qué? Porque lamentablemente a las instituciones de seguridad las desinstitucionalizaron, las degradaron, las cambiaron los roles que tenían, obviamente, de seguridad. ¿No? Les quitaron el poder, en el buen sentido de la palabra, en el poder de protección integral de la seguridad de la sociedad. Les quitaron, ¿no? Las herramientas. Primero, si usted va a ver, cuando fue ministro de gobierno, sí, ministro de gobierno, Alfredo Vera Rata, ¿no es cierto? Con él, por ejemplo, ya les quitaron la situación de la personería jurídica, tanto a policía como a Fuerzas Armadas. Es decir, se volvieron un apéndice del ministerio de gobierno directamente. Ya no, o sea, todas las decisiones técnicas, operativas, se volvieron, e institucionales, se volvieron dependientes de una decisión política como es el ministerio de gobierno. ¿No? Y en ese sentido, ya la parte operativa, ya no puede, es decir, si la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, en este sentido, que es, obviamente, no es la misión fundamental de ellos, la seguridad interna del país, ¿no? Pero simplemente le quitaron las herramientas. Es decir, señor, aquí le presenta a usted un plan de operaciones integral a nivel nacional por parte de la policía. No, señor. Esto no nos conviene políticamente, entonces, por lo tanto, esto se modifica de esta manera, de esta manera, de esta manera. ¿Por qué? Porque esto nos va a empañar de una manera política, nos va a empañar la política de nuestro partido, de nuestro gobierno, y esto no nos conviene. Y así están tomándose las decisiones. Si usted ve que todas las decisiones pasan a través de la política, entonces no vamos nosotros a tener instituciones técnicas que, obviamente, que necesariamente son técnicas en materia de seguridad. Obviamente, como le digo, no hay una varita mágica para tomar las situaciones de seguridad. Sí, pero se van desarrollando las estrategias y la parte integral de operatividad en cuanto cómo se desarrolla también y avanza la parte delictiva o la parte de inseguridad dentro de la sociedad. Claro. Germania, yo quisiera consultarle a usted también, y más adelante seguiremos en este tema, para ir ya profundizando cuál es la política o la geopolítica de seguridad para el Cantón Loja. Cuando hablamos del tema, ese desbordamiento que ha existido de la inseguridad en las calles del Ecuador y de la República, que prácticamente desbordaron también la norma constitucional. Eso se refleja en las calles Germania, esa violencia, esos actos delincuenciales, incluso hasta la trata de blancas, y el negocio del mercado de la sexualidad o del sexo en las calles ecuatorianas Germania. Gracias, Pablito. Hemos visto realmente, sobre todo aquí en nuestra ciudad, que se ha perdido mucho el tema de, basándolo, como decía el abogado Giovanni, como le decía, en base a tergiversar el tema de los derechos humanos, se tergiversa el tema. Entonces, en base a eso, la ciudadanía, el tema delincuencia, creen que ellos también tienen sus derechos, derechos en los cuales se han embarcado en cuanto a mí, mi protección, pero no a mí, mis obligaciones a cumplir leyes, no, ellos simplemente están viéndolos desde un tema social, desde el tema pobreza, lo han camuflado así. Entonces, vemos que no hay esa seguridad en nuestra ciudad, porque realmente han existido, en realidad el tema político tergiversa mucho a lo que se dice en una ley, en la Constitución, y por eso ha ejercido el tema de confundir a la ciudadanía en cuáles son mis obligaciones, cuáles son mis derechos, pero también lo confunden al derecho a decir yo puedo hacerlo y saltarme el tema de la ley. En realidad el tema político es algo que le está destruyendo, bueno, lo político sino las ansias de poder hace confundir a la sociedad en lo que yo debo y puedo hacer. Entonces, eso es lo que le está dañando a la sociedad, el tema político en que los políticos no son verdaderos líderes con una convicción en realidad de querer surgir en el país, sino de querer ganar poder. Germania, usted está diciendo algo que me parece interesante consultarlo. La política está introduciendo la violencia en la República del Ecuador para beneficiarse a través de esa violencia, a lo mejor en réditos electorales, para manipular un mensaje que digan a lo mejor no toparon el tema de seguridad, nosotros lo vamos a topar o a lo mejor este artificio es propio de ellos, porque allí hay una confusión, porque si estamos hablando de que las leyes de Montecristo y la Constitución establece este paradigma, este paradigma digo en el sentido de que está escrito allí y detallado de quién son los derechos, los derechos de quién deben ser Germania, del ciudadano honesto o del ciudadano violento, porque allí tenemos a lo mejor una conjetura que debemos ir aprofundizando. Obviamente yo creo que las leyes son para el ciudadano modesto, para quien aporta al país, está establecido también sus leyes para quienes no la aportan, pero realmente no ha habido esa socialización, yo creo con la sociedad de poderle indicar, en realidad vemos a los señores delincuentes o a todo esto que le aqueja a la ciudad, saben mucho de leyes, pero de leyes solo a favor de ellos, leyes que a lo mejor los políticos en algún momento por ganar votos tergiversaron la información y ellos les crearon, como dicen, una enseñanza en ellos no apropiada, no adecuada, no a la realidad, acorde a la realidad, entonces ellos creen que tienen más derechos que el ciudadano honesto. Perfectamente, ahora yo quiero entrar en lo que estamos proponiendo de establecer una geopolítica de seguridad del cantón o para el cantón Loja surgida desde los ciudadanos, para que el poder institucional pueda a lo mejor articular algunos lineamientos en un, generar ese gran disenso para establecer ya una política en ese tema que estamos aquí sosteniéndolo. Abogado, ¿cómo debe ser la seguridad en el cantón Loja y cómo debemos de visualizarla bajo qué esquemas o bajo qué lineamientos para ser coherentes y establecer compromisos de trabajo y también que estos derechos no sean a favor de un sector y a lo mejor generando una situación netamente negativa en contra de otro sector que a lo mejor sin interés establecer los compromisos con un Estado? Sí, Pablito, en este sentido, permítame antes que nada, mire, la Constitución y las leyes fueron hechas a la medida de un proyecto político y así no podemos negarlo. Lamentablemente, estamos sujetos, nos guste o no nos guste, está normado, está regulado a través de una Constitución y a través de leyes que están, que se han proyectado a través de un proyecto político. Y hasta el momento los, el gobierno, te debo decir, no ha topado este tema, porque obviamente la parte local tiene que sujetarse, las políticas locales tienen que sujetarse también a la política nacional, ¿no es cierto? Y así tiene que desarrollarse. Lamentablemente, yo eso le digo, esta Constitución de Montecristi realmente tiene mucho corte y pega de las situaciones, o sea, socialistas de España, sí, fueron hechos por asesores españoles, asesores venezolanos, asesores españoles casi en su totalidad, ¿no? Y estamos alineados, el país está alineado al proyecto 2030 de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Quiénes conforman la Organización de las Naciones Unidas? Usted va a ver que son la gran mayoría de estos gobiernos, entre comillas, progresistas. Entonces, mal o bueno, los gobiernos, este gobierno, por ejemplo, y ahora nos ofrecieron el cambio de la tabla de consumo de drogas, que no lo han topado absolutamente nada. El país necesita, no parches, necesita una reforma integral en materia de seguridad en cuanto a la Constitución y en cuanto a las leyes. O sea, retornar a la Constitución de Montecristi para establecer la política de seguridad del Estado Nacional. Posiblemente así tendría que ser, reformarse en ese sentido y en muchos lados. ¿Por qué? Porque los jueces y fiscales, los que tal vez no actúen dentro del marco de la ley, tienen la herramienta en sus manos para poder manipular y para poder hacer este tipo de situaciones lo que se viene dando. Así como también hay buenos jueces y fiscales que obviamente ven la parte o ven la necesidad de poder aplicar. Pero hay una amalgama de derechos que obviamente se acoge el delincuente, se acoge la persona dañina para poder seguir delinquiendo. Si usted va a ver, entra, sale, entra, sale. ¿Cómo va a ser posible que muchos delincuentes hoy en día han salido, no sé más de que, no tengo el número exacto, a través de los indultos, ¿no es cierto? Aplicar los indultos. ¿Por qué? Porque hay una presión política, hay una presión social a través de las redes sociales en la cual el político también se somete a esa presión, ¿me entiende? Se somete a esa presión. El juez también se somete a esa presión a través de las redes sociales, que se ha convertido en otro actor importantísimo para las decisiones que toman las autoridades hoy en día. Porque hoy en día la seguridad o en diferentes ámbitos el político tiene un termómetro, ¿no? En cuanto a la sociedad como reacciona frente a este tipo de ámbitos. Claro, como las situaciones ya rebasan, entonces se apuran en hacer situaciones parches para tal vez contentar de una manera momentánea. Hablando ahora de lo que usted me preguntó. Sí, pero antes de ello, abogado, me gustaría consultarle algo que está diciendo en ese sentido, Giovanni. Estamos hablando de que las leyes de Montecristi instauraron un estado delincuencial en el estado republicano. No instauraron, permitieron. Permitieron. Así es, permitieron porque eso le digo, tal vez inintencional o intencionalmente querían, sometieron al país a un proyecto político en la cual no nos ha favorecido absolutamente nada. Y si usted toma en cuenta, esto no es lo que estamos viviendo hoy en día. O sea, es el producto de todas estas malas decisiones a través de todos estos años. Entonces le cambio el verbo. Edificaron. Construyeron. Construyeron este tipo de leyes y que permitieron este ámbito. Si usted va a ver, no solo el Ecuador, pero si usted va a ver que esta situación es similar a muchos países que han, tienen una constitución similar a nuestra, son los mismos problemas que están viviendo, ¿no? ¿Por qué? Porque mire, la libre, una de las situaciones, la libre movilidad. Ya. Obviamente que la libre movilidad es, obviamente, tenemos como seres humanos y acogernos. Derecho humano, pero allí se introducen los actos violentos. Que produce los actos violentos, pues. Porque si usted mide cuál era la situación delictiva del Ecuador de hace unos 15 años o 20 años atrás, cuando había, por ejemplo, restricciones, había el pedido de visa y las fronteras no eran permeables como las tenemos ahora para cualquier ciudadano de cualquier país, ¿no es cierto? ¿Cuáles eran los índices delictivos, no es cierto? Los escenarios eran diferentes. Eran diferentes. Eran distintos. Es decir, sentíamos, obviamente, teníamos más como un mejor control, un mejor control de nuestro. Pero este proyecto 20-30 de la libre movilidad y en los cuales estos países progresistas permiten la apertura de las fronteras y todo. Y a nosotros son los que nos utilizan. A nosotros nos utilizan. Porque estos países pequeños, como el nuestro y todo, son a quienes a nosotros nos votan a través de las fronteras, a todo el ingreso de muchas personas indeseables. Si usted va a Estados Unidos, oiga, tenemos un país en la cual tiene mucha restricción para el ingreso. Claro, claro. ¿No es cierto? Las fronteras no son tan abiertas. Las fronteras no son tan abiertas. Para nosotros viajar a Europa, para viajar a Estados Unidos y para viajar, por ejemplo, inclusive ahora a México necesitamos hasta visa. ¿No es cierto? Y no es cualquier persona que ingresa. ¿Por qué? Porque ellos vieron que esta es una manera... Es una manera de atacar a los estados democráticos. Exacto. Y en nosotros, sí. Por ejemplo, en nuestros países de Sudamérica, sí, abran las fronteras. ¿Por qué? Para que acojan al resto de personas que, obviamente, de malas decisiones políticas en otros países han caído en situaciones desastrosas. ¿No? Y nosotros, esa migración, tenemos que acogernos. ¿No es cierto? Tenemos que acogernos. Entonces, mi estimado Giovanni, estamos hablando de que el tema que no es nada discrecional, que ha surgido, no por situaciones a lo mejor, del error... Ellos le llaman... Ellos utilizaron una palabra, error voluntario, no recuerdo exactamente la palabra. Pero, esto no es ningún error. No. Error de buena fe. Si estamos hablando de que ellos construyeron, entonces ellos tenían conocimiento de causa de lo que estaban escribiendo y redactando para Montecristi. Las cabezas. Las cabezas. Porque quienes siguieron, vieron el... Muchos de quienes siguieron ese proyecto se aprovecharon porque vieron beneficios personales o beneficios propios. Pero quienes estaban liderando la cabeza prácticamente, quienes edificaron justamente este proyecto, no es cierto, ellos sabían hacia dónde estaban llevando al país. Entonces... Y esto, esto lo que vivimos hoy, justamente es la herencia de todo lo que construyeron en el pasado. O sea, esto lo utilizaron como una herramienta de trabajo y una herramienta de ocupación intencional política, a nivel global, de América Latina. Así es. Así es. Y si es lo que no... No solo el Ecuador está viviendo esta situación. No, no, eso viven en América Latina. Esto lo estamos viviendo en América Latina. Incluso a Europa y Norteamérica. Claro, pues. Por eso le digo, si usted va a ver... Una cosa es importantísima. Si usted va a ver, por ejemplo, de Centroamérica, los migrantes... 150 mil personas movilizantes. Los migrantes de Salvador, los migrantes de Honduras, ¿no es cierto?, de Nicaragua, de todos esos países, cuando existe esa... ¿qué le digo? Esa... no me gusta este término, pero es una... crean esta estampida de gente que son miles de personas que cogen, se reúnen y van a la frontera. Se reúnen de la necesidad, movilizan a la gente, pero introducen los elementos violentos para un Estado. Exacto. O sea, mire cómo van haciendo, armando este tipo de caos dentro de nuestros países. Entonces, estos se arman, ¿no es cierto?, porque hay agitadores dentro, hay activistas dentro de estos, hay ONGs que promueven este tipo de situaciones, de estos caos institucionalizados dentro de los países. Entonces, esto es la herencia, justamente, de una constitución mala vida, de una constitución que no ha funcionado, que nos está ganando, que no está a la altura del nivel delincuencial que tenemos ahora en el país. ¿Cómo va a ser posible? Mire, vivimos una época, o sea, como quien dice, y nos han adormitado a la sociedad. Si usted ve la reacción de la sociedad anteriormente, anteriormente con la actual, tenemos una sociedad adormitada, conformista, ¿no es cierto?, egocéntrica, en la cual dice, yo veo por mí y el resto que vea por lo suyo. Y así nos han dividido. Y nos quitaron el poder de lucha de los ciudadanos. Exacto, nos han dividido de opinión. Claro, por eso existió una ley de comunicación, todo tiene, está bien articulado. Todo tiene, está bien articulado, bien estructurado. O sea, no solo es el problema de la, lo que riega de la constitución es lo que tenemos de leyes hoy en día. Ahora le consulto yo a Germania, porque desde el punto de vista ciudadano, también es interesante conocer y lo que están planteando. Le voy a poner la siguiente conjetura. ¿Por qué la humanidad tiene miedo de que la inteligencia artificial algún momento gobierne a la inteligencia humana? Es similar lo que está ocurriendo. Si en Montecristi se estableció todos estos andamiajes para permitir que se instaure todo esto en territorio latinoamericano y principalmente en el Ecuador, los actos delincuenciales o esta inseguridad sobrepasó a lo mejor a las leyes de Montecristi en los actuales momentos y es necesario tomar medidas para poder tomar el control civilizado frente a los actos incivilizados, Germania. Así es, Pablito. En realidad, como lo habíamos escuchado, desde la ley de Montecristi se, como dice, se orquestaron muchas cosas y hoy nosotros, la ciudadanía, vemos, vemos resultados, malos resultados, vemos que no, no, realmente no tiene, nuestro país no ha surgido, más bien ha decrecido en el tema de seguridad y realmente la ciudadanía como que se quieren poner solos a una venda, ya no existen líderes, verdaderos líderes que quieran defender y cuando las hay no dejan, no dan la oportunidad. Yo creo que realmente nos falta a la ciudadanía un poquito adentrarnos, empoderarnos de nuestra seguridad y reclamar, exigir, pero yo creo que todo, todo, todo viene de la mano. Cuando hablamos de seguridad, es empoderarlo al ciudadano, es indicarle al ciudadano mis derechos, mis obligaciones, es decirle, nosotros también podemos opinar, por eso desde luego, yo digo, las leyes están hechas, existe una participación, hablemos de participación ciudadana, donde el ciudadano juega un rol importante, hablemos desde la Constitución, habla del poder del ciudadano, pero realmente no se le ha socializado, no se le ha indicado al ciudadano, o sea, cómo yo puedo también aportarle a la ciudad en todos los temas, y eso también de falta de las instituciones de respetar esta norma que también existe, el poder ciudadano, se lo ha tergiversado en el poder ciudadano en decir, no, el poder ciudadano es defender a un político, y eso no es, el poder ciudadano es decir, yo voy a defender mis derechos, pero también, desde luego, desde la parte, juega un papel importante también el tema académico, el tema de insertarlo al ciudadano, al conocimiento de lo que también como ciudadano del poder, cómo podemos nosotros involucrarnos en este tema. Eso ha sido, mire, algo que yo les comento, un empoderamiento de nuestro barrio, realmente, en que nosotros también, dada la situación de que dentro del COTAD existe el tema del municipio, que ellos también pueden normar, claro, no evadir lo que es la Constitución, pero también pueden normar en el tema de seguridad de la ciudad, y que nosotros como barrio también, en algún momento nos vimos con esa necesidad de ver, desde luego, desde nuestro ámbito, desde nuestras necesidades, desde nuestra falencia o inconformidad en nuestro barrio, que nosotros también como ciudadanos nos empoderamos y planteamos al municipio, hemos planteado, como dice, ordenanzas, sugerir, sugerir ordenanzas para que le puedan ayudar y darles las ideas, vienen las ideas desde nuestro problema, y que realmente poco hemos sido escuchadas. Germania, pero le hago una consulta allí, ¿quién gobierna las calles de la ciudad de Loja? ¿Quién gobierna los parques de la ciudad de Loja? ¿Los gobierna el municipio o gobierna la inseguridad? En este momento la inseguridad, en este momento la inseguridad es algo muy, muy… se lo ha visto en nuestra ciudad que se ha implantado el tema de inseguridad, yo siempre lo he manifestado, no puede ser posible que en nuestras calles de la ciudad, en una avenida, en el centro prácticamente de la ciudad, exista una venta libre de sustancias, libres a fiscalización, no hay control, no se ve ese control, habiendo una zona de tolerancia, tenemos implantadas una red de prostitución en pleno centro de la ciudad, en un parque emblemático que justamente es… Yo me acuerdo de un medio de comunicación que hacían información de que una dirigente de las obreras sexuales decía que el parque Bolívar tienen que dejarlas trabajar, porque le están violando derechos, y el parque Bolívar yo creo que no es zona de tolerancia, o es un prostíbulo el parque Bolívar, el parque Bolívar es un sitio de entrenamiento y recreación y de ocio y esparcimiento de los ciudadanos. Entonces, aquí abogado, mi estimado Giovanni, ¿qué tenemos que plantear como ciudad? Bueno, en la parte de lo… bueno, es que lo que pasa es que es un poco complejo y hay que ir entendiendo por qué, eso le digo, justamente hablaba la licenciada, justamente de que ellos reclaman sus derechos, ¿no es cierto? El delincuente reclama sus derechos. ¿Ellos reclaman el derecho? Tienen abogado, que es la Defensoría Pública, ¿no es cierto? Con dinero del contribuyente. Con dinero del pueblo ecuatoriano, de nosotros mismos, salen los abogados para defenderlos a ellos, ¿no es cierto? Mire, todo fue estructurado. Cuando fue de Montecristi, ¿no es cierto?, ellos eliminaron el Congreso, eliminaron a los jueces, eliminaron… Es decir, nos impulsieron un nuevo sistema, un nuevo tipo de gobierno, ¿no? A la fuerza. Sí, porque claro, obviamente la gente estaba cansada de, 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 obviamente de un sistema también corrupto anterior y quería un cambio, pero nos engañaron y se metió justamente estos proyectos progresistas, entre comillas, para favorecer no al ciudadano de bien, para que, para que se favorezca al ciudadano dañino, ¿no? Entonces, mire, y es una amalgama de cosas, mire, yo jamás, no, no estoy de acuerdo que haya existido el Consejo de la Judicatura, no estoy de acuerdo, porque ahora vemos las, las verdaderas intenciones para que fue puesto el Consejo de la Judicatura, para, para tener sometido… En eso concordamos, Giovanni, en eso concordamos tuyo. Para tener sometido a la justicia. Entonces, tú no, el juez obviamente para no perder su cargo, su puesto, lo que sea, porque es su carrera, obviamente está sometido a una decisión disciplinaria del Consejo de la Judicatura. El juez ya no tiene la independencia necesaria. No son jueces de República. No son jueces de la República, pues. Jueces de la Judicatura son. Jueces de la Judicatura, jueces del gobierno. No, entonces, entonces eso tenemos que comprender, toda la estructura judicial, le digo, le desbarataron, ¿no es cierto? Antes había la Corte, la Corte Suprema de Justicia, la, toda esa estructura en la cual, de cierta manera tenías, si bien es cierto, no era, tal vez no era lo mejor, pero era lo más adecuado para, y que podía funcionar de cierta manera, ¿no es cierto? Pero ahora no, lo vemos que las situaciones mediáticas, las situaciones políticas, priman más que las decisiones, ¿no es cierto?, jurídicas de un juez. O que un fiscal. Sí. Y en la parte, eso le digo, y justamente este derrame de situaciones que viene desde arriba, viene, recae en la parte local, pues, ¿no es cierto? Loja, a ver, se ha sometido yo cuando estaba en servicio activo en la policía, le digo, yo siempre he planteado, mire, el municipio y todas las entidades, ¿no es cierto?, ¿cuál es uno de los factores, o sea, factores que generan inseguridad en nuestro medio? Tenemos un Consejo Cantonal de Seguridad Ciudadana, ¿qué ha aportado el Consejo Cantonal de Seguridad Ciudadana para nuestra ciudad? Si bien aportamos los ciudadanos, ¿no es cierto?, económicamente un porcentaje, ¿no es cierto?, a través del agua, creo, a través de la tasa de seguridad ciudadana, ¿a dónde van esos recursos?, ¿hacia dónde están direccionando?, ¿están direccionando a los barrios?, ¿están coordinados con los gremios?, ¿a dónde van esos recursos? Sí, lamentablemente nuestra ciudad está asfixiada un poco económicamente, ¿no es cierto?, por la situación del problema de regenerar, y yo creo que, presumo, no quiero caer porque no tengo a ciencia cierta, pero presumo que todos esos dineros están yendo para pagar justamente y recaudar para poder pagar lo que son los, a la CAP, creo, a la Corporación Andina de Fomento, lo que le corresponde el pago, creo, semestral, creo, y que son unos cuantos millones de dólares. Entonces, tal vez esa parte en la cual los recursos no se están direccionando para lo que son recaudados, ¿no? Yo eso le digo, la idea de seguridad también hemos tergiversado, ¿cuál es la idea de seguridad que tiene el ciudadano? Hoy en día lo que prima es la vida, lo que prima son la seguridad, los bienes, ¿no es cierto? Entonces, dice, no, es que cuando van a la mesa, y he visto, cuando van a la mesa de seguridad, dice, no, sí, son necesarios, pero el momento que ve cuál es el mayor riesgo que la persona teme es perder su vida, ¿no es cierto? Y dice, va, por ejemplo, el de medio ambiente, no, es que el medio ambiente es un tema de seguridad primordial para, sí, la salud también es necesaria, pero tenemos que diferenciar y tenemos que ubicar los diferentes escenarios, ¿no es cierto? Por eso se llama seguridad ciudadana. Exacto. Es del ciudadano. Así es, pero, ¿cuál es uno de los principales puntos en el cual el ciudadano de a pie vemos? La seguridad, la seguridad, y a quién nos enfocamos, a dónde nos enfocamos, a los entes de seguridad, ¿no es cierto? Que es la policía, la policía nacional. Si usted llama, lamentablemente, y así tiene que ser, por ejemplo, ¿hay un escándalo a quién llama? La policía. Hay una, hay personas que están de dudosa procedencia en la calle, a la policía. Inclusive cuando hay incendios, ¿a quién llama primero? A la policía, ¿no es cierto? Vamos y veamos cuál es el, que yo también me he cuestionado muchas de las veces, ¿ha dado resultado el 911? No, ahora, yo te consulto algo, Giovanni, y también le consulto a Germania. Hablamos de seguridad, ¿cómo le entendemos a la seguridad? Y tú, lo que explicas está correctamente en ese sentido. Muchos de los ciudadanos, incluso los mismos gobiernos y concejales del municipio del Cantón Loja, dicen que seguridad es operativos de control. Los operativos de control no son seguridad. Eso es una estrategia. Es un método, es una estrategia, exactamente. De una planificación en un determinado momento cuando falló toda una estructura de planificación para poder establecer seguridad en un territorio. Porque no es únicamente las calles y el parque seguridad. Lo que tú dijiste también en los bienes inmuebles privados y también públicos. Entonces, mi cuestionamiento es, ¿entendemos correctamente la seguridad o es que debemos de comenzar a debatir y establecer qué es seguridad cantonal y en qué vamos a movilizar para establecer seguridad? Porque no es únicamente los operativos. No, no. Tú dijiste de la tasa del metro cúbico. Es 0.02 centavos de dólar el metro cúbico. Así es. Allí estoy correcto porque ya revisé la ordenanza. Ajá. ¿El municipio está explicando cuánto ingresa por ese rubro? Germania, le consulto a usted. Usted es líder barrial. Le ha dicho, por ejemplo, al barrio 18 de noviembre, el barrio 18 de noviembre, de acuerdo a la tasa del cobro de seguridad ciudadana en el metro cúbico, el barrio 18 de noviembre, de acuerdo a la recaudación anual, ¿tiene este presupuesto para seguridad? No, no se ha visto ese tema. Hablemos que la única vez que la ciudadana tiene la oportunidad de llegar a saber en qué invierte el municipio, en qué invierten las instituciones, es cuando se abren las famosas rendiciones de cuentas, que realmente... Que no son muy loables. Dejan mucho que desear. Es algo medio mentiroso todo eso. Porque el tema de... Todo es una maravilla. O sea, dice, rindan cuentas, bien o mal, pero tienen que hacerlo. Entonces, cuando el ciudadano no conoce el tema de... Me llaman a una o me invitan a una rendición de cuentas, y cuando no se tiene bien claros por qué hace una rendición de cuentas global, de todo lo que se recaudó en base a sus ingresos, de todo lo que se gastó, y no clarifican o especifican de cada institución que tiene el municipio. Entonces, ¿cómo para que la ciudadanía adivine? Sería adivine. ¿Por qué sería adivine? Germania, ¿sabe cuál es el monto de recaudación anual de esta tasa, del 0,02 centavos de dólar por metro cúbico de agua consumido? No, no tenemos conocimiento. Sabemos que nos cobran en la tasa de agua... Pero no sabemos el monto real. Pero no sabemos el monto real. Déjeme consultarle a Giovanni. Giovanni, ¿tú conoces eso? No, yo sé que hay ese rubro, pero realmente el monto no me he permitido verificarlo. Sé que hay ese rubro y es un monto alto. Es un monto alto que no tengo el total de eso. Si mal no recuerdo, Germania, en la última reunión que tuvieron ustedes con los integrantes del Consejo de Seguridad Ciudadana, dijeron que no superaba los 100 mil dólares dicho monto o dicho recurso económico proveniente de los 0,02 centavos del metro cúbico. ¿Mensual? ¿Mensual? ¿Anual? Anual. Anual, sí, nos hablaron. Ahora, no es real. No es real, porque a lo mejor no están tomando, como dice alguien, el pelo, el poco pelo que tenemos, en el sentido de que el 0,02 centavos es por medidor. Y no creo que sea así, Germania. Se nos indicó que era por medidor, pero si hablemos que la ordenanza está por metro cúbico, obviamente el municipio no va a hacer valer su ordenanza. Entonces, si clarificamos ese rubro, o sea, es muchísimo dinero que le ingresa. Tendríamos que liberar información y allí entra el derecho ciudadano de exigir para seguridad. Si queremos hablar seguridad, cuentas claras. Que se transparenten los rubros. Yo estoy aquí calculando y he multiplicado 0,02 centavos de dólar por 10 millones de metros cúbicos, mensuales, que a lo mejor consume la ciudad de Loja. Y estamos poniendo una tentativa. Que a lo mejor puede ser más. Más. 10 millones. ¿Sabe cuánto da mi estimada Germania y Giovanni? 200 mil dólares. Mensual. Mensuales. Multiplicamos por 12. Así es. Multiplicado por 12 tenemos. 200. 2 millones 400 mil dólares. Así es. Y mire, 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 Pablo. Y por eso es que, bueno, si vemos que el municipio de Guayaquilal ya también se cobra la tasa de seguridad. Y ellos sí aportan en la parte de seguridad del municipio. ¿Por qué? Porque en todo caso vemos que sí, de acuerdo a la dimensión, obviamente, de las ciudades, no vamos a comparar. Pero sí, ¿no es cierto? Hay los recursos de acuerdo a las condiciones y de acuerdo a la extensión, a la cantidad de, justamente, cómo se cobra esta tasa de seguridad ciudadana. ¿No es cierto? Si allá son 3 millones de personas. 3 millones de personas, aquí somos 275 mil. Exacto. Es obvio que es proporcional, pero no deja de ser un monto considerable, un monto que es muy considerable para el aporte de la seguridad ciudadana. Pero, Giovanni, pero le estoy demostrando que hay recursos económicos para establecer una política de seguridad cantonal. Así es. Con todos los niveles tecnológicos y de capacidad. Por ejemplo, aquí tengo la carta de dotación de agua potable de Lyndon San Martín. Paga 64 centavos de dólar al mes. No son los 10 centavos. No son los 0.02 centavos. Perdón, los 0.02 centavos. Así es. Está pagando por consumo del metro cúbico. Casi más de medio de dólar. Claro. Más de medio dólar. Entonces, es una variante. Y usted, en el cálculo que hace, es un aproximado que es casi real. Exactamente. Estamos poniendo un más y un menos. Porque aquí nos dicen, a ver, tasa de seguridad ciudadana 0.02 centavos de dólar. Y no todos pagamos 0.02. Y no nos dan cuentas. Y nos dicen, hay 50 mil o 60 mil viviendas o medidores, ponganle 100 mil medidores. Así es. A lo mejor nos dan el dato ese. Pero yo quiero saber de la UMAPAR y del mismo municipio, cuántos millones de metros cúbicos consumen los ciudadanos durante un mes. Y eso se multiplica por 0.02. Exactamente. Y ahí sale una relación de un más o menos, de algunos pagarán un poco más y otros pagarán en la base. Claro. Claro. Y eso es importante. O sea, es importantísimo que tal vez las autoridades tienen que transparentar ese tipo de situaciones. Miren, yo digo, y la parte también, o sea, cuántas veces se ha reunido, no sé, licenciada, cuántas veces se ha reunido el Consejo Cantonal de Seguridad, frente a esas situaciones. Respóndale Germania. Tantas veces ha llamado. Por ejemplo, por ejemplo, ante los últimos acontecimientos, ante el último, ¿se acuerda el sicariato que hubo del exalcalde de Llanzaza aquí en la ciudad? Exacto. Se reunió el Consejo Cantonal de Seguridad Ciudadana. ¿Qué estrategias ha dado? ¿Qué articulaciones ha tenido con las instituciones, con los barrios, con los dirigentes? O sea, para ver qué es lo que sucede, qué es lo que está sucediendo. Y que el Cabildo Lojano tome decisiones en cuanto a esa situación. Porque él tiene que dar, él tiene que presentar la georreferenciación del delito. Pero, ¿cuáles son las causas que está generando la inseguridad en nuestra ciudad, en nuestras parroquias, en nuestros barrios? O sea, el tema de seguridad abarca gobiernos y ciudadanos. Deben estar unidos. Claro, o sea, pero, ¿quién es? A ver, yo lo que siempre digo, y a veces también se malentiende, porque hay cosas que se tienen que tomar decisiones en el momento y no puede estar esperando que tal vez, porque hay mucha discrepancia, porque obviamente la diversidad de criterios es amplio dentro de una ciudad, dentro de una sociedad. Pero hay situaciones que obviamente tiene que, las autoridades tienen que, le gusta o no le gusta al ciudadano, pero que sea en bien, no, no que sea en beneficio de ellos, que sea en bien de la sociedad y tomar decisiones del momento. Tomar decisiones del momento. Ahora, Giovanni y Germania, el gobierno nacional dice, o el presidente Lazo dice, hay que combatir la inseguridad para establecer seguridad. Y llamó al compromiso de todos los, de todas las fuerzas, tanto institucionales como también de los ciudadanos. Germania, le consulto algo. ¿Qué es lo que pasa con el municipio del Cantón Loja? ¿Qué es lo que pasa con determinadas ordenanzas que no le dan el tratamiento necesario para poder establecer seguridad? Porque si estamos hablando de que se le da largas a algunos termos, esto está socavando las bases de lo que sería el aspecto civilizado de una ciudad. ¿Qué es lo que ocurre allí, Germania? Sí, Pablito, realmente es lamentable ver, como siempre, el tema político influye en que, a no dar paso al tema de poder normar, de poder ordenar mi ciudad. Muchos, hablemos, concejales, se olvidan realmente del voto de confianza que les dio la ciudadanía para poner orden, para poder ayudar, para poder salvar, sacar adelante mi ciudad. Se olvidan de eso y se implanta en ellos su egoísmo, voy a llamarlo así, sería su falta de compromiso con la ciudadanía. ¿Farta de compromiso, Germania, o es que ellos no están a la altura de poder meditar, razonar y legislar del problema que tiene la ciudad de Loja? Yo creo que sí, 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 en realidad es un… en realidad tiene razón, Pablito, ahí en decirlo. Les falta, les falta un tema de preparación, un tema de empoderamiento, como le digo, cumplir mis ofrecimientos de campaña siempre, siempre, estar constantemente viendo los temas de ciudadanía y sobre todo de querer ordenar mi ciudad, pero ordenarla en base a las necesidades de la ciudadanía, no en base a un tema político, de que como ya ahora viene campaña, entonces ya me olvido de eso o hago ofrecimientos de los que no puedo cumplir y realmente juega, juega un papel, yo creo que nos hace falta en nuestra ciudad líderes, como digo, empoderados de realmente, como dicen, o de buscar el bien común, ya no hay eso. Vemos una falencia en nuestras autoridades que realmente lo hacen por intereses personales, pues ya no hay el interés colectivo. Ahora, Giovanni, una situación, yo les planteo lo siguiente aquí a los dos invitados a través de expresión política. Estamos hablando de que el presidente Lazo dice, bueno, comiencen a razonar también los ciudadanos en cómo solucionar este problema que es de toda la República del Ecuador, para poder movilizar fuerza y para poder también desplegar recursos económicos. Entonces, lo que yo te veo, Giovanni, que estás moviendo la cabeza, yo digo, no el de portarnos otros armas, aunque también tendríamos que comenzar civilizadamente a discutir, ¿por qué un ciudadano estable, que le gusta vivir civilizadamente, en qué momento el Estado le dice y le prohíbe que no pueda aportar tecnología de seguridad? Porque las armas son tecnología. Entonces, mi inquietud que tengo en este tema, ¿será necesario comenzar a razonar asimétricamente temas fundamentales de seguridad? No necesariamente lo que es la actividad de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Hablemos, por ejemplo, de seguridad y economía. La economía tiene que tener seguridad y seguridad para la economía. Eso es indudable porque es el desarrollo, ¿no? Eso atrae el desarrollo de la sociedad. Pero, mire, yo más allá, yo veo que en el discurso, yo, bueno, en el discurso del presidente y de las autoridades de gobierno, o sea, le quieren, o sea, se quieren, o sea, quieren como que deslindarse de la responsabilidad de seguridad. Porque no puede decir, no, el ciudadano tiene también que aportar. ¿Qué quiere decir aportar? No, no, oiga, hay gente, sí, hay gente preparada para esto. No todo ciudadano está preparado, tal vez, para opinar en seguridad. Él, tal vez, puede tener ideas, puede tener, sí. Pero, ¿quién es responsable de la seguridad? Es el gobierno y las autoridades locales, que son copartícipes de la seguridad ciudadana. Ellos tienen que emitir, ¿no es cierto? Él, no, no, ¿cómo yo le puedo decir, discúlpeme, Pablo, ¿cómo puede decir, por ejemplo, llamar a discutir la ley de uso progresivo de la fuerza? Yo no le puedo llamar al señor fulano de tal que tiene una panadería, porque él no va a entender de este tipo de temas de seguridad. Él, tal vez, tiene una vaga idea de decir, ¿cómo voy a proteger mi negocio, no es cierto? ¿Cómo me voy a proteger de alguna manera yo? Pero la seguridad integral de la ciudadanía, del orden social, ¿no es cierto? Tiene que dar las políticas, tiene que dar el gobierno, pues. Tiene que dar las personas especializadas en esta materia, pues. O sea, aquí no vengamos, o sea, con el populismo de siempre. Ah, no, es que tenemos que participar y hacer participar y hacer conocer. Obviamente que el delincuente se va a oponer, pues. No es cierto, a una buena medida de seguridad. Obviamente que va a asaltar cualquier persona que transgreda la ley. Obviamente que no le va a gustar. Es obvio, pues. Aquí no, 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 eso le digo. Para eso fueron elegidas las autoridades. Para representarnos, para que nos administren, para que nos protejan. No vengan a decir hoy en día, ah, no, no, yo me lavo porque también la seguridad no aporta. ¿Cómo? La ciudadanía no aporta. La sociedad no aporta. No, señor. ¿Para qué fue elegido? Claro. ¿Para qué fue elegido? Pero en ese plano que tú estás planteando, Giovanni. Es necesario centralizar o descentralizar algunas actividades de seguridad. Y lo pongo en qué ejemplo. Bueno, el tema del manejo de las armas, el tema operativo, claro, es policía y ejército ecuatoriano. En determinados factores y momentos que tengan que… Y hoy en día, creo, con el uso progresivo de la fuerza, los días penitenciarios. Los penitenciarios, no sé cómo estará la policía municipal. No, son los tres, no. Ya, perfecto. En ese sentido… Que no le van a aprobar armas no letales, tal vez a los municipios posiblemente le vayan a aprobar eso. Ya, en ese sentido, por ejemplo, cuando tú hacías el ejemplo del panadero, ¿quién tiene que darle asesoramiento del nivel de seguridad? ¿Policía nacional, ejército o directamente una entidad, por ejemplo, del municipio? Esta es la forma de combatir también la inseguridad. A lo mejor iluminando su bachada, poniendo iluminación, tomando debidas o medidas que le permitan establecer seguridad, pero desde un punto de vista simétrico, no frontal para combatir a la delincuencia. Es que hay ejes verticales y hay ejes horizontales en cuanto a la seguridad. Los ejes verticales lo dan justamente las autoridades, los gobiernos, ¿no es cierto? Los ejes transversales los mantienen los gobiernos locales, ¿no? Por ejemplo, como justamente esto con gran… yo le digo que era una novelería, para mí nunca ha funcionado lo que es la policía comunitaria. La policía no está para hacerse, ¿qué le digo?, de payasito, de bailecito y de… no, no, no. No, la policía es para combatir. La policía es para mantener el orden y dar la seguridad ciudadana. Yo sé que puede aportar muchas de las veces en ciertas actividades sociales, pero su rol fundamental no es ese. No, no, es que tiene que estar junto a la ciudadanía. Sí, tiene que estar junto a la ciudadanía, pero para aportar en la parte de seguridad. La seguridad. ¿No es cierto? Es obvio. Pero, por ejemplo, un barrio mal iluminado, un barrio insalubre, ¿no es cierto?, una calle que no está bachada, que es de tercer orden o de segunda orden, o está llena de huecos, ¿no es cierto? Esos son factores que el municipio tiene obligadamente que aportar, porque eso sí es un eje transversal, ¿no es cierto? Porque un barrio mal iluminado, un parque mal iluminado, un parque maltratado, un parque desprotegido, ¿no es cierto?, en este sentido, es obvio que va a ser focos de inseguridad. Ordenanzas que no están, por ejemplo, yo siempre he sido un cuestionador de estos permisos, de los permisos, ¿por qué? Porque, no señor, entonces, la parte, por ejemplo, de, si usted va a toda la avenida occidental, es lleno de licoreras y bares de tercer orden, ¿y qué tienen? Como permisos turísticos, ¿no es cierto? Si no le da el municipio, le da la intendencia, y así van, y no hay una unidad de criterio en este cuanto, porque no les conviene, pues. ¿No es cierto? Los hostales, hostales que obviamente están ocupados por trabajadores sexuales o hoy en día esta mal llamada equidad de género o homosexuales, hostales que en plena luz del día están siendo ocupados por estas actividades que no son y que no traen, porque alrededor de eso traen muchas situaciones la venta de... Traen inseguridad. Inseguridad, ¿no es cierto? Y a la plena luz del día. Entonces, no son tomados, ¿por qué? Mire, hicieron una ordenanza a que por el derecho al trabajo, abramos más licoreras, por el derecho al trabajo, abramos más cosas. No, organicemos, todo el mundo tiene derecho al trabajo, pero un trabajo digno, un trabajo seguro, un trabajo que proteja al resto de ciudadanía, y que aporte al desarrollo también local. Eso es lo que tenemos que propender, pues. No puede decir, oye, un bar de mala muerte, un bar en la cual adecúan un local, un espacio, ¿no es cierto? Le ponen luces, le ponen un bar, le ponen una barra y venden y ahí se concentra un montón de gente. Legislar para la economía. Entonces, legislar para la economía. Las ordenanzas locales, ¿no es cierto?, que tienen... Antes había, por ejemplo, era prohibido que las personas se reúnan en los sitios públicos a estar bebiendo o expendiendo bebidas alcohólicas, ¿no es cierto?, en las calles, ¿no? Entonces salía el bus de la policía a partir de las 11 de la noche y cogía toditos, a todas las personas que bebían. Claro, que obviamente había un abuso a veces de, por parte a veces de ciertos comisarios en hacer de esto un negocio, lamentablemente. Pero la ordenanza era buena, la ordenanza era buena. El microtráfico. Entonces, no se podían reunir más de 5 o 10 minutos personas en las calles. Porque estaba prohibido permanecer más de 10 minutos. Exacto, porque esas son situaciones que tienen que ir reguladas. Ah, no, es que la vía es pública, la vía pública es libre. No, señores. Sí, pero tiene que ser regulada, pues. Tiene que ser regulada. O sea, no podemos, o sea, sopretexto, ¿no es cierto?, de la libertad, de los derechos y tal vez de los puntos políticos a mi favor. La vía pública es libre, pero no para estacionarse permanentemente. Permanentemente. Es de movilidad. La movilidad, exacto. Si viene una persona y se sienta al frente de mi casa y permanece por más de 10 minutos, 5 minutos, no, es que es derecho de la persona estar en la vía pública, señor. Está, está, qué es lo que sucede con esa persona, ¿no es cierto?, ¿por qué permitimos, nos quejamos los accidentes de tránsito localmente, que ha subido más del 100%, son casi más de 200 y pico de accidentes de tránsito. Nos quejamos de las agresiones, nos quejamos de los asaltos, tal vez de los robos de celulares, o sea, robos pequeños, ¿no es cierto?, nos quejamos. Pero simplemente nos estamos permitiendo la apertura de bares, estamos permitiendo la apertura de muchos locales que son focos de inseguridad, de licoreras, ¿no es cierto?, de permitir que las personas estén reunidas tomando en la vía pública, y nos quejamos. Entonces, ¿qué hacemos? Por un lado, el discurso de nuestras autoridades es a favor de la seguridad, y por otro lado, en las acciones no vemos lo que están haciendo. Por ejemplo, en el discurso de la seguridad que tú hablas, Giovanni, le consulto a Germania, de lo que ha descrito Giovanni, se me viene a la mente, porque en el municipio, ¿qué es lo que existe de… no sé si hay un departamento, porque el Consejo de Seguridad Cantonal es otro tema, es muy diferente. Allí se agrupan instituciones del Cantón, incluso sociedad civil, para poder visualizar seguridad. El municipio del Cantón Loja no tiene un departamento de seguridad. No, no lo hemos visto al departamento… no, no, no hay. De hecho, siempre hemos demandado el tema, bueno, tienen su, como decía, su policía municipal, que obviamente, como en el Cotade lo establece, de que el municipio es a llamada del ordenamiento territorial, se suponía, se suponía que en algún momento el municipio, a través de su ordenanza, iba a poner un tema en su policía municipal, para que también ellos puedan ejercer un rol de… Así es. Pero no lo hay, no lo hay, realmente no existe esa ordenanza, y si existe una ordenanza, la habíamos planteado, que es algo muy, muy leve, las sanciones, no, no lo hay, y realmente no se ha visto eso, y cuando lo hemos planteado, porque fuimos partícipes de la invitación de dos concejales para el tema de seguridad, que falta, falta muchísimo en ese tema, yo pienso que ahí la ciudadanía puede aportar con las necesidades, pero también juega un rol importante el tema de los concejales buscando o planteando el proyecto de ordenanza, pero también juega algo muy importante también el tema jurídico, la parte jurídica que le hace falta al municipio, para poder generar este tema de seguridad en el municipio, realmente, o sea, le digamos, vemos la policía municipal, que supuestamente a la ciudadanía le hace ver como que genera un orden, pero no tiene un rol establecido su accionar en la ciudad de Loja. Pero no sabemos cuáles son los fines y objetivos, o simplemente es para que hagan cumplir ordenanzas, o simplemente para cuidar el espacio que está prohibido, no sabemos, no sabemos muy claramente. Claro, lo que pasa, Pablito, yo no culpo, bueno, está dentro del organigrama estructural del municipio, consta la policía municipal, pero no tienen una escuela de formación, no tienen una preparación, no saben muchas veces cuál es el rol, el mismo policía municipal o agente de seguridad municipal, no tienen cuál es la función, cuál es el rol, ¿no es cierto?, cómo tiene que actuar, cuáles son las funciones, cuál es la misión de él frente a la ciudadanía. Entonces, obviamente que es gente que obviamente tiene su buena voluntad, está por una situación de trabajo, pero no hay una preparación eficiente en cuanto al rol como policía municipal. No hay una escuela, no hay un medio de capacitación. ¿Cuántas capacitaciones han tenido?, ¿cuánta preparación han tenido ese personal?, ¿no es cierto? Entonces, eso tenemos que ver, o sea, no ha habido la interesa por parte de las autoridades desde hace mucho tiempo, ¿no es cierto?, en dar el respaldo y fortalecer a la policía municipal para que cumpla su rol dentro del ordenamiento público de la ciudad y del cantón. Eso es fundamental. Ahora, me gustaría clarificar el tema del Comité de Seguridad Ciudadana Cantonal. ¿Eso es netamente un ente municipal o a quién responde? Sí, yo lo que tengo entendido es una unidad municipal, ¿sí? Y yo lo que he propuesto y les he dicho a algunas autoridades municipales, les he dicho, para mí debe eliminarse el Consejo Cantonal de Seguridad y crear el Observatorio de Seguridad Ciudadana, ¿no es cierto?, donde usted, ahí en el observatorio, puede georreferenciar el delito, donde puede tomarse decisiones para que promover nuevas ordenanzas, ser un ente asesor del cabildo, ¿no es cierto?, porque eso tiene que ser. En materia de seguridad. En materia de seguridad, un ente asesor del cabildo en materia de seguridad, que le tenga al día en cuanto a cómo está caminando la seguridad en nuestra ciudad, en nuestro cantón. Pero ese observatorio sería con los ciudadanos. Obviamente, uno de los observatorios, de parte del Observatorio de Seguridad Ciudadana, es la ciudadanía, es un representante de los ciudadanos, ¿no es cierto?, un representante, ya no, por ejemplo, obviamente, por ejemplo, yo digo, no iría directamente, tendría que tener ciertas unidades dentro del organigrama del observatorio, tiene que tener la parte de seguridad, por ejemplo, conceptual del ciudadano y de los bienes, ¿no es cierto?, como es policía, ¿no es cierto?, como es policía. Entonces, ese tiene que ser un ente asesor, un ente asesor para las autoridades, ¿no? No, es que va bien el gobernador, no, es que la policía obedece a mí, a mis disposiciones y a mí, no, no, no. El gobernador también tiene que ser una persona, obviamente, son personas que son puestos políticos, ¿no?, pero que cuando llega a la parte de seguridad, tal vez, no, no tiene mucho conocimiento en cuanto a cómo hacer este tipo de situaciones, cómo manejar la seguridad, ¿no? Entonces, tiene que ser un ente asesor de la alcaldía, un ente asesor del Observatorio de Seguridad Ciudadana, cosa que usted entre a la página del Observatorio de Seguridad Ciudadana y diga, no, el barrio tal tiene estos problemas de seguridad, ¿no es cierto?, y saber cómo, a través de las diferentes entidades, cómo atacar ese tipo de inseguridad, ¿no? Entonces, ese, yo siempre, yo digo, y no he visto la participación del Consejo Cantonal de Seguridad Ciudadana, no había un problema. Pero, entonces, alguien me está describiendo, Giovanni, que, bueno, más allá del nombre, lo que está fallando es quiénes están al frente de esas dependencias, que no pueden, a lo mejor, gestionar correctamente lo que está diciendo y produciendo la ciudadanía en materia de solucionar. Por ejemplo, yo recuerdo que el barrio 18 de noviembre está generando y produciendo la idea de infraestructura física en materia de seguridad, cuerpos jurídicos y también infraestructura económica y social, porque están desprotegiendo, o sea, las mismas autoridades municipales el tema de la actividad comercial legítima frente a los actos ilegítimos. Así es. Entonces, allá hay una situación que sí es preocupante, o sea, comenzar a gobernar el territorio, pero en favor de la decencia y de la moral de una ciudad. Ah, obviamente, es obviamente. Es que es así. Lamentablemente, eso, le digo, no ha habido la decisión política, la decisión de las autoridades en tomar los temas de seguridad como una política de Estado. O sea, simplemente creen que es llenar de policías, llenar de uniformados las calles y eso es una percepción, es un punto estratégico, nada más. Pero no es, en sí, las leyes no acompañan con las decisiones que obviamente y aspira el ciudadano, ¿no es cierto?, no acompañan. Porque dice, oye, yo tengo mi familia, mi hogar y dice, me pusieron ya un bar aquí a media cuadra y un barrio o una zona donde tiene viviendas o una zona residencial. Y mezclan las zonas residenciales con las zonas de tolerancia, con las zonas de distracción o de este tipo de distracciones, obviamente. Exactamente. Entonces, ¿cómo la ciudadanía va a estar mezclada? ¿Cómo va usted a sus hijos, a sus niños, a sus nietos, a sus chicos? ¿Cómo les va a criar una zona de seguridad? Si cuando dentro de su barrio existen focos de inseguridad. Bueno, pero habría que ir moldeando la forma de cómo vamos a vivir. Es que la parte territorial no está disgregada, o sea, no está organizada. No está bien definida. No está definida. No está definida por parte del municipio. Y somos de las ciudades más, que le digo, desorganizadas en esa materia. Claro. Ahora, Germania, de lo que proponen ustedes como barrio, ¿tienen algunas cosas que proponen actividades en los parques, actividades, por ejemplo, recuperar las márgenes de los ríos a la actividad económica y turística? Eso es lo que proponen ustedes, infraestructura física. Hemos planteado al municipio, desde luego, desde el inicio, verbalmente, en reuniones, aún en lo escrito lo hemos estado puliendo todavía, se le ha planteado el recuperar, primero, los espacios públicos que realmente le generan a la ciudadanía, un espacio donde pueda tener yo un esparcimiento sano, donde le genere a la ciudadanía seguridad, ¿no?, pero realmente no ha habido ese tema de que las autoridades nos escuchen, no hemos sido escuchados mucho en estos temas. Pablito, pasándome al Consejo Cantonal, en lo que decía yo, quisiera acotar con algo. Claro que sí. En realidad, el Consejo Cantonal, mira, es una parte adherente de lo que entendemos al municipio, se maneja con esos recursos, pero realmente nuestra ciudad no tiene clarificado, o sea, el rol que va a jugar el Consejo Cantonal de Seguridad. Lo hemos recibido en muchas ocasiones en el barrio, nos han ofrecido miles de estrategias, miles de cómo van a combatir, han estado de reunión en reunión, preguntándonos nuestras necesidades, pero hasta el día de hoy no le hemos visto, o sea, una participación activa en nuestra ciudad. Hablamos que manejan recursos y muchos recursos que realmente hasta el día de hoy no han sido clarificadas las cuentas o realmente de sus rubros, para que nos digan a la ciudad incluso, mire, mucha de la ciudadanía a lo mejor ni conoce que nos cobran en la tasa de agua y pensamos que es un tipo de consumo. Entonces, yo digo que qué importante sería en el municipio normar este tema del Consejo Cantonal y qué importante sería que este Consejo Cantonal, como decía, sea partícipe la ciudadanía, que se unan las instituciones, la policía que puede aportar mucho, el mismo municipio, la gobernación con su intendencia y comenzaría, porque todos ellos analizan los temas y la problemática de la ciudad de Loja. Y que ellos sean partícipes también en el tema de poder saber de los rubros y poder también, como dice, distribuir esos presupuestos y que sean precisamente utilizados en el tema de seguridad, en el tema, hablamos que ellos, de lo que tengo entendido, se encargan de las cámaras, de megafonía, de todo eso. Entonces, de los monitoreos, hasta el día de hoy, mire, este Consejo Cantonal es como un tema muy cerrado acá en la ciudad de Loja, no se lo ha dado a conocer la ciudad, ella no lo conoce. Entonces, qué importante sería que el municipio sea como una empresa, una empresa o, bueno, su empresa aparte, como lo es la UMAPAL, bueno, ahora la UMAPAL no es, antes sí lo era. Y que realmente estos rubros, sabiendo que estamos aportándole al municipio este rubro y que es mucho dinero y que hasta el día de hoy la ciudadanía no lo conoce, es un mito, entonces yo pienso que en este tema le falta al municipio, le falta clarificar, rendirnos cuentas en este tema, porque ya son muchísimos años que lo vivimos aportando y que realmente hasta el día de hoy no ha habido, por ejemplo, una rendición de cuentas muy separada de las acciones del municipio, de su gestión del municipio, de la gestión de la UMAPAL, porque también no lo tenemos, no ha habido esa rendición de cuentas por separada. Y ahora el Consejo Cantonal, también hablemos, hay otra empresa que está separada del municipio, que es lo que es Tránsito y que realmente sus clarificaciones para nosotros las ciudadanas es saber, saber qué le aportamos y en qué se distribuyen nuestras aportaciones, porque entendemos que los que contribuyen al municipio somos la ciudadanía y que hasta el día de hoy no se han transparentado eso, entonces le falta, le falta al municipio esa desmembración sería de las instituciones y a la ciudadanía enterarnos para nosotros saber qué y cómo poder exigir, porque muchas veces al municipio, cuando se le hace una petición, dice no tenemos dinero, sí, y nos conformamos con el que nos digan no tenemos dinero, pero analizándolo, o sea, sí hay recursos. Hay dinero, hay recursos económicos. Me parece interesante lo que acaban de manifestar ustedes. Giovanni decía, el Consejo de Seguridad Cantonal desaparecer, que sea un observatorio de ciudadanía, de seguridad ciudadana. Y lo que propone Germania también es algo interesante, que se cree a lo mejor la unidad o una jefatura de seguridad, donde se pueda administrar estos recursos económicos y que el observatorio diga, el presupuesto es tanto y queremos que se valore la inversión en todo el territorio del Cantón Loja. Y a lo mejor la unidad o esta dependencia o esta jefatura tendrá que cumplir lo que dice el observatorio en la ejecución. Es el ente, es el ente asesor. Exactamente, de asesora a la jefatura de seguridad. Así es. Incluso este ente de asesor le podría decir, ¿sabe qué? Tenemos recursos económicos y la policía no tiene patrulleros, financiemos la compra de patrulleros. Así es, porque el municipio es corresponsable de la seguridad local. Exactamente. Es corresponsable. No, no puede decir, o sea, no puede decir, ah, no es el gobierno, no, el municipio es corresponsable de la seguridad. Y justamente en esta ley de, habla justamente de, como le manifesté, en la constitución está pues. En la constitución, en el Cotá, como la ley que los municipios son responsables. Son corresponsables. Desde el Cotá, desde la constitución, el Cotá lo establece. Establece que los municipios, bueno. En coordinación, dice, con la policía. Bueno, uno de, yo antes quería, antes de que, como, dentro del discurso, mire, y lamentablemente le digo, a veces el gobierno se deslinda de la responsabilidad, y hablando, ¿no?, que la ciudadanía, y justamente con la última reunión que tuvo con las autoridades locales de todo el país, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde está apuntando? Hay que analizar, ¿hacia dónde está apuntando el gobierno? ¿Hacia dónde está apuntando la seguridad del gobierno? A votarles la pelotita a los municipios. Es decir, en pocas palabras, dentro de unos años, no sé cuál será el objetivo, o cómo estarán programando, pero de manera de una cuenta extraoficial, tengo entendido que tienen un proyecto para que los municipios creen sus propias policías locales. Así, hacia allá están apuntando para que esto es una propaganda, esto es un método para que la ciudadanía vaya asimilando este tipo de situaciones. No, yo también soy responsable, y aquí localmente necesitamos esto, y el municipio tiene que solventarme, ¿me entiendes? Hacia allá están apuntando los proyectos de gobierno, los proyectos de Estado, para que los municipios, porque hay el discurso, por ejemplo, de la alcaldía de Guayaquil, ellos, claro, con los recursos que tienen, y ellos ya están preparando a su policía de una manera ya más... Ya la están tecnificando y también preparándola militarmente. ¿No es cierto? Ya tienen más o menos armado su Quito, igual tiene armado también, ¿no es cierto? ¿Y hacia dónde? Es como cuando hubo el tránsito, y así lo van a descentralizar la seguridad para que cada municipio asuma el control de la seguridad ciudadana en cada uno de sus territorios. Y creo que esos momentos están llegando por las situaciones que la delincuencia está actuando en todos los territorios. La parte económica, entonces, el gobierno va a decir, señores, yo ya no les puedo económicamente, ya no les voy a aportar con la policía, sino ustedes creen sus tasas de seguridad, creen sus rubros... Pero Giovanni, ¿no será un tirón de orejas oportuno en qué sentido? Porque en la reunión que tuvieron con los alcaldes, todo el mundo dijeron, a ver, los recursos, necesitamos recursos para este tema de seguridad, pero les dijo, el gobierno tiene tanto y ustedes tienen más recursos, y la prueba es, este valor de 0.02 centavos de dólar, que si lo multiplicamos, si nos dan la información real, a lo mejor no es ni dos ni tres millones, sino una cifra muy elevada. Entonces, ¿qué está ocurriendo con ese valor económico que nos cobran por seguridad? Claro. ¿Simplemente piponazgo institucional? Lo que pasa es que tal vez los gobiernos locales van a decir, no es suficiente. Mire, por ejemplo, para crear una escuela de formación de policía, ¿no es cierto?, para armar toda una estructura dentro de una ciudad se necesitan demasiados recursos, ¿no? Y esos recursos lo que quiere también es deslindarse el gobierno. A lo mejor sí hay, lo que pasa es que están mal administrados. Entonces, tú topaste el tema de regenerar, por ejemplo. Exacto. Regenerar, el valor real de regenerar es a lo mejor unos 20, 30 o 40 millones de dólares. Y acuerdo al cotado, nos están triplicando y cuadriplicando el valor de regenerar. Entonces, no hay recursos, lo que pasa es que están mal administrados. Exacto, esa es la palabra, mal administrados. Pero, eso yo tengo entendido y yo, hacia dónde van proyectándose la seguridad, eso le digo, yo creo que el gobierno en algún momento se va a deslindar de la responsabilidad de la seguridad. En cuanto a temas locales, va a mantener, yo creo que sí, la Policía Nacional, pero ya como una institución de apoyo a la seguridad. Para temas más globales como, por ejemplo, el terrorismo, el bioterrorismo y otros temas. Exacto, más o menos, o apoyo, por ejemplo, cuando se desborde de temas de orden público, ¿no es cierto?, de orden público, así más o menos. Como las protestas sociales, cuando son violentas. Exacto, más o menos a eso va a encaminar. O el narcotráfico, o la movilidad humana. La investigación, la movilidad humana, la información y todo ese tipo de cosas. Más o menos, yo lo veo encaminado hacia dónde van direccionados ese tipo de cosas. Damas y caballeros, creo que estamos sobre el tiempo. Sí, estamos sobre el tiempo. Yo les quiero recordar algo que hace más de unos 15 años, hablábamos con unos jóvenes estudiantes y lo presentamos de hecho al cabildo, era el tema del colegio de seguridad. Era un 9-11 superior que tenía una escuela de formación de vigilantes, en este caso eran los municipales, era la investigación de temas jurídicos, de lo que era el delito. Era incluso escuelas de capacitación para los centros educativos y lo que propuso el barrio 18 de noviembre, entrar a los niveles educativos a formarlos mediante un aspecto educativo, en valores, urbanidad, ética, civismo, incluso hasta la forma de cómo actuar en momentos de peligro. Lo que nos quitaron hace mucho tiempo de la malla curricular, de lo que tenía. La malla curricular. Que nunca debía haber desaparecido eso. Es parte del proyecto. Y ese colegio de seguridad ciudadana se financiaba con impuestos del pueblo y del cantón Loja, incluso hasta las cámaras. Habían jóvenes estudiantes que les dijeron a los cabildantes, señores, permitan instaurar la inteligencia artificial en Loja. ¿Y cómo era? Que por ejemplo, si una persona estaba parada 10 minutos y esa inteligencia artificial iba guardando toda la información de los 10 minutos, incluso de las formas y actividades que desarrollaba para decir esta es una forma de actuar. No hay analistas. No tenemos analistas. Exactamente, no tenemos analistas. No tenemos analistas. Hoy en día estamos desprotegidos en esa... Porque parte de la seguridad, lo fundamental, es la inteligencia y la información. O sea, y en este caso, lo que aportaría la inteligencia artificial es inconmensurable. 24 horas del día. Exacto. Y con unos buenos analistas, créame que es... Ese es el Observatorio de Seguridad Ciudadana. Eso es lo que aporta el Observatorio de Seguridad Ciudadana. ¿No? Yo, por ejemplo, eso le digo, eso es algo... Y no es llenar de uniformados las calles. No. Ya pasamos a otra época. Eso sería... Eso tal vez fue para una época que sí, tal vez dio resultado. Pero ya las épocas van avanzando. Las bandas delictivas van... Ellos también se van tecnificando, ¿no? Y los procesos y las leyes tienen que ir acompañando todo esto. Yo eso le digo, falta mucho. Y ahora, ojalá, yo creo que en las próximas campañas creo que va a ser un tema fundamental esta parte de seguridad. Eso, téngalo por seguro. Y siempre ha sido. Siempre ha sido. El problema que no han tomado en serio. Han llegado ya a sentarse en la parte burocrática y se han deslindado la responsabilidad de seguridad. No lo han tomado en serio. No han tomado como parte del desarrollo de la ciudad, del país, la seguridad. Entonces, eso es fundamental, primordial, ¿no es cierto? Y las leyes tienen que ir acompañando en ese sentido. Lamentablemente, como le digo, con la estructura, cómo están diseñadas las leyes, no vamos a avanzar mucho en temas como quiere la ciudadanía, cómo quiere ser protegida la ciudadanía, cómo quiere ser que nuestros hijos se desenvuelvan y se desarrollen en la parte educativa y en la parte de la ciudad. Ser una ciudad, o sea, donde usted pueda transitar las 24 horas de una manera libre, tranquila, ¿no es cierto? Perfectamente. Eso es lo que necesitamos. Muchas gracias, Giovanni. Muchas gracias, Germán. Gracias, Fabrito. Gracias. Dos cosas muy importantes, el Observatorio de Seguridad Ciudadana y también la unidad municipal a lo mejor de seguridad. Eso tendrán que trabajar los señores concejales. Hasta aquí Expresión Política. Nos hemos pasado algunos minutos. Gracias por su sintonía. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a la ciudadanía también por escucharnos. La Alianza Informativa, Diario La Hora, SR Radio, Radio Planeta 106.1 FM, presentaron Expresión Política, con Pablo San Martín Rodríguez, Expresión Política, La Mejor Ruta de Opinión, una producción de Diario La Hora, SR Radio y Radio Planeta 106.1 FM.